En alguna ocasión el empresario regiomontano Eugenio Garzazada dijo a su familia que si era secuestrado no se pagara un solo peso por su rescate. No imaginaba que el 17 de septiembre de 1973 una célula guerrillera de la Liga 23 de septiembre infiltrada por el gobierno de Luis Echeverría intentaría secuestrarlo. Exigiría para liberarlo 5 millones de pesos y la excarcelación de su compañero Gustavo Irales preso en el penal de Topo Chico. El secuestro fracasó, el empresario puso resistencia, hubo un intercambio de disparos, Eugenio Garzazada murió asesinado. 44 años después el caso sigue impune. Los verdaderos instigadores y quienes desde el poder lo permitieron no han recibido el castigo de la justicia. Todo parece indicar que el intento de secuestro y posterior asesinato del empresario Garzazada fue una acción consentida por el gobierno de Luis Echeverría. Así lo reveló documentación de la entonces Dirección Federal de Seguridad consultada para la elaboración del libro Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garzazada del periodista Jorge Fernández Menéndez publicado en 2007. El documento marcado con el expediente 11-219-972 es revelador. En las hojas 46 y 47 se lee un detallado informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno en Nuevo León, Ricardo Condel Gómez. El título de esas hojas da cuenta del suceso. Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garzazada y Alejandro Garzalagüera. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos. Desde diciembre de 1971, a Héctor Escamilla Lira, alias Víctor, miembro de la Liga 23 de Septiembre, se le encargó controlar a un grupo de 10 o 12 personas para llevar a cabo la operación del secuestro y asesinato del empresario. El documento de la DFS da detalles del operativo. Aproximadamente el 4 de diciembre de 1971, se realizó una junta donde se propuso el secuestro de una persona. Se quería que fuera una persona adinerada para que pagara un rescate de varios millones de pesos. El dinero sería utilizado para comprar armas de una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno gracias a la infiltración que logró en la Liga 23 de Septiembre a través de Manuel Saldaña Quiñones, alias Leonel, quien fue reclutado por Víctor como un profesional de la guerrilla en septiembre de ese año y quien era el informante de la DFS. Escamilla Lira era vigilado, pero no fue detenido para que siguiera con su plan. Fue él quien decidió la fecha del secuestro. El 17 de septiembre de 1973, Edmundo Medina Flores, Miguel Torres Enríquez, Anselmo Herrera Chávez, Javier Torres Rodríguez, Hilario Juárez García y Elías Orozco Salazar esperaron al empresario en el cruce de las calles Quintanar y Villagrán de la Colonia Bellavista en Monterrey, Nuevo León. Cuando vieron el auto, un Galaxy modelo 1968, Edmundo Medina dio la orden de interceptarlo. Dos jóvenes armados trataron de bajar a Garza Asada del vehículo. Bernardo Chapa, su chofer, lo cubrió debajo del tablero mientras se daba el intercambio de disparos. Modesto Hernández, escolta de Garza Asada, fue muerto a quemarropa por Edmundo Medina. El chofer y el propio empresario repelieron el ataque. No tuvieron éxito. Los atacantes huyeron, dos de ellos lesionados. Anselmo Herrera fue encontrado muerto momentos después. Tras el crimen, integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos. Uno de ellos, Elías Orozco Salazar, alias Ulises, quien fue detenido el 6 de octubre de 1973 en Amecameca, Estado de México, donde se llevaba a cabo una reunión de la Liga 23 de septiembre. Tiempo después, fue dejado en libertad. Incluso llegó a ser diputado local en Tamaulipas. También fue detenido en Culiacán Héctor Escamilla Lira. En su declaración ratificó y amplió el informe confidencial de la Dirección Federal de Seguridad y confirmó que en el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Asada, se realizó con participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. El exmandatario previamente conoció incluso al detalle lo que ocurriría. Sin embargo, no hizo nada para impedir el asesinato del empresario, pero sí asistió el funeral.